Música Amigos, el cedero que gusto saludarnos lo encuentro en el Estadio Afron donde fue la presentación del jersey oficial de las chivas para este Apertura 2018 y Clausura 2019 en un evento que se llenó de luces, de color de una Minerva, una representación de la Minerva que bueno, acompañó a los jugadores del equipo baronil y también de la Jaminé y a propósito del equipo de mujeres comentarles que la marca Pumac utilizó un uniforme distinto a las mujeres el tradicional rojo y blanco y de visitante también un nuevo blanco con una franja al centro el uniforme que tanto se había encontrado en redes sociales de las chivas que bueno, resultó ser el que se develó en esta noche y con los jugadores portándolo con mucho orgullo de esta noche tan especial para el conjunto de las chivas que ya debutan en el torneo de este próximo sábado ante las escuelas de mi padre nosotras estallamos al pendiente y un saludo ¡Gracias por ver el video!